Cuando yo fui para Houston a comprar el Astrodon Y cambiarlo por mi gusto a Monterrey y a Bolívar Con el güero que trataba presionó me quiso dar Por el cerro de la silla me lo quería cambiar Para mi eso fue un insulto y pronto le contesté No son bienes de difunto tampoco me lo robé El güero se defendía yo nada más me cuidé Si lo tuyo es maravilla entonces lo mío qué Me invito a tomar un whisky para hacer la operación Estas palabras le dije muy clarito en español Pues en mucho lo que hiciste ya comprendí tu intención No se la navaja mister mejor déjeme barbón Siempre no pude hacer trato de comprar el Astrodon Se perdió no más el rato de aquella conversación Me miró de arriba abajo calculando mi valor Y le dije no es relajo te hago un cheque al portador Un buen rato discutimos sin podernos entender Porque él era de esos gringos que lo que dicen eso es Los mexicanos lo mismo nos defendemos también Y por fin nos entendimos y me vine a Monterrey ¡Suscríbete al canal!